Música No, no, no quiero saber de ti No, no, no quiero saber de ti ¿Qué que tenías? Corazón de pie ¿Qué sabía que tenías? Tanta fuerza Más así, canta pulga 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 Y te pito Cómo no te vas Soy muy malito Voy a provocar Un encuentro para tu rito Cómo no sé Te digo que mi vida Es una rica Es un monstruo Que te duro sé Ahora llegas Tienes que te das esa Tienes que me rompen por dentro Y no sé de lo que quiero Salga a casa No hay sobrenumbre No hay sobrenumbre No hay sobrenumbre Vamos en el cielo No, 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 no quieras saber No, no, no quieras saber Dije que tenía un corazón de mano Yo no sabía que tenías un arsenal guardado Vas a ser la locura, vas a ser la locura Vas a ser la locura, vas a ser la locura Watch no, 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 no quieras saber Enjoy me minutes in the Darpelle ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!